Llévame Donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Yo estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo bello que es tu amor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Y fuerza en la oración Fuerza Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Jesús Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de Dios Fuerza Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Una vez más Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Jesús